El informe especial de Diego Martini en nada que perder hoy con un buzo espectacular. ¿Cómo andamos, Diego? Bueno, muy contento de estar acá con este buzo con ustedes. Es como el buzo y atrás Diego, ¿no? Todo el mundo te elogió el buzo. Estoy muy contento, estoy muy contento. Estábamos hablando de que en general tenés buenas buzos. Luce muy bien, además, claro. Luce muy bien, muy bien. Luce muy bien. Llamativo. Vas como a tono con el estudio. Sí, a tono con el estudio, exactamente. Vas por el camino de Luqui que empieza a elogiarse a sí mismo. Claro, te vas a ver en la cámara. Está bien, si alguien hace algo. Me parece una... Me encantaría poder aplicarlo. No podría, pero me encantaría poder aplicarlo. Claro, te sobra pudor. No, no sé. Ah, tampoco está. No sé si pudor, pero no, no, no. No me animo. No me animo. Ustedes son de esos que se miran al espejo y se dicen cosas, no. No, no. No, no. Dicen que es un muy buen ejercicio. Dicen que es un muy buen ejercicio. Podemos ir todos juntos al espejo en los años. Qué linda que estás. No necesariamente elogios. Ah, ok. Y te vas como diciendo consejos. Tengo un amigo que una vez en un viaje lo escuchamos hablando en la ducha diciendo qué hiciste, qué hiciste. No. Uy, qué duro. Quedá ahí, quedá ahí. Y le fueron a hablar. Quedá ahí. No, no. Después le tomábamos el pelo. Qué bien. Decía qué hiciste, qué hiciste. Por encima decía qué hiciste, qué hiciste. Después le tomaban el pelo. Sí, sí, exactamente. Eso es un amigo. Y hablando de cosas que se hicieron, hace muy poco habrán visto ahí en la bahía del puerto o de la zona, la bahía de Capurro, la plaza de Capurro, que se inauguró el nuevo puerto. Un nuevo puerto que se había planificado allá por el 2008 y que se empezó a llevar todo un proceso adelante en los gobiernos del Frente Amplio y que, de hecho, desde el Partido Nacional no estaba muy de acuerdo con que el puerto, es un puerto de pesca. Esa es la particularidad que tiene. Es uno de los temas que ha estado en el tapete este año. Yo al menos no conocía mucho todas las internas que hay. Es un tema muy interesante. No es que lo domine mucho, pero es un tema muy interesante porque tuvimos 6, 7 meses de crisis donde uno dice, ¿cómo puede ser que no haya trabajo para los pescadores si tenemos la inmensidad del mar, si hay especies? Y bueno, se estableció este puerto en este lugar que, como les decía, el gobierno, el actual gobierno, cuando era oposición, no estaba de acuerdo en que fuera ahí. Pensaban en otros lugares, pero no que fuera ahí en la bahía de Capurro. Bueno, es un proyecto... Estaba leyendo algunas notas con especialistas, por ejemplo, Alberto Díaz, sobre el expresidente de la NP, el ingeniero y uno de los que más sabe de este tema, decía que el puerto de Capurro era necesario por la necesidad de contar justamente con un espacio propio para el desarrollo de la pesca y evitar la interferencia con otras operaciones portuarias. Recordemos que antes el área de la pesca estaba en lo que es el Muelle Mantra, que después se fue a los muelles 10 y 11 del puerto, que eso fue después adquirido por UPM. Entonces el sector pesquero, digamos, que estaba perdiendo su lugar. Y según señalaba Alberto Díaz, en este momento, en una nota de una web que se llama Somos Puerto, una nota de 2022, señalaba que además era la forma de revitalizar un espacio. Hablé con Alejandra Koch, la directora de la NP, por el Frente Amplio, y esto me decía sobre el proyecto. Pero hubo un trabajo muy importante de muchos años, donde decenas de trabajadores, de técnicos de ANP, trabajadoras y trabajadores participaron. La ANP tenía una metodología bien distinta a la que hoy capaz que asistimos, se trabajaba por proyectos institucionales. Y bueno, Capurro fue parte de esos proyectos. Una obra que se financió con fondos propios, totalmente al 100%. El costo total ascendió a unos 110 millones. Y bueno, para nosotros es muy importante que se haya concretado. Es fruto de una planificación realizada desde hace unos cuantos años. Y bueno, inserta en el presupuesto, planificada y financiada. Con lo cual, nosotros estamos totalmente conformes que esta obra haya llegado a concretarse. Y realmente es el esfuerzo de muchos años de trabajo. Y bueno, la muestra de que la política portuaria debe ser algo planificado. Y que debe considerarse como política de Estado, porque claramente las obras trascienden periodos y es importante que se haya logrado. Esta obra, además de todas esas bondades, digamos, tuvo también una importancia en cuanto al descongestionamiento de la zona portuaria. Bien, ahí escuchábamos a Koch. Y yo, claro, me quedaba pensando, digamos, Koch, verá la parte, digamos, positiva en el sentido de que, bueno, fue un proyecto planificado por el gobierno del Frente Amplio que se llevó con varios procesos de estudio, con varios años. De hecho, se salió al mercado internacional a poder buscar inversores para poder, digamos, hacer algo similar a lo que se hizo en otras partes del Porto Acá, que es traer inversores y darles parte del espacio. Algo que no se logró en el mercado internacional, al menos no la idea. Y el costo de lo que ofrecía Puerto Capurro no fue tentador. Se abrió licitación y el proceso fue dos veces desierto. Y por eso fue financiado por fondos de la ANP en un consorcio que lo hizo Teima y Chediac. Teima y Chediac, ¿no? Sí, Teima seguro es la contratora de Chediac. Sí, Chediac. Estaba pensando en el director de la Suprema de la Corte, en Jorge Chediac. Es el mismo apellido, si es el mismo apellido. La obra fue ejecutada por este consorcio privado que ha hecho algunas de las obras del Estado también. Pero acá empieza a llamar un poco la atención y es lo que empiezan a criticar algunos de los actores principales, que es, está bien, haces un puerto con toda la estructura, es un puerto donde se le gana mucho terreno al mar. Voy a ver algunas de las características. Yo tuve la posibilidad de entrar el día que se inauguró y la verdad que es una obra preciosa, es un espacio precioso. Además, parte del espacio va a ser utilizado como fin recreativo, lúdico, en un acuerdo con la Intendencia. Es un espacio que estaba abandonado, que está bien. Pero es una inversión de al menos 115 millones de dólares y la duda que acá, y ahora la vamos a estar amenuzando con los especialistas, es cómo lo recuperás, si realmente con la pesca lo recuperás esto o no lo recuperás. Y les quería dar las características del puerto. Una capacidad para 50 embarcaciones nacionales e internacionales, que esa es una de las patas, que permite el ingreso de buques internacionales, algo que no suele pasar en la región. De buques pesqueros ya está 2.500 toneladas y 90 metros de eslora. Terminal de 1.000 metros de longitud para muelles para atracar embarcaciones. Un recinto costero de 7 hectáreas ganadas al mar. Y una retroárea de 3,3 áreas anexas a el muelle. Hablé con Silvia Chebarne, que es la presidenta de la Liga Marítima del Uruguay. ¿Cómo pensamos algo con ella? Sí, ustedes la tuvieron por acá, es una de las que más sabe de estos temas, de estos temas portuarios. Y bueno, ella desde un principio manifestó que no estaba por lo pronto a favor o no tenía muy claro si el puerto debía construirse en ese lugar. Y una vez que se construye dice, bueno, pero ¿cuál es el plan estratégico que hay en torno al puerto? Porque venimos de un momento de muchos meses de crisis donde muchos trabajadores se quedaron sin trabajo. presentamos el proyecto, y por eso yo ahí titulo todo lo que brilla es oro en campaña, porque bueno, la inauguración, el corte de cinta, todo lo que ya sabemos, todas las autoridades. Pero los propios trabajadores ese mismo día estaban ahí pidiéndole algunas modificaciones al presidente de la calle POU porque no estaban pudiendo trabajar. Escuchemos el primer audio de Silvia Chebarne. Y que llamativamente este gobierno la continúa. Lo que sorprende ahí es que era muy criticada en aquel momento. Yo recuerdo que quien ahora es subsecretario de Transporte y Obras Públicas en el 2017 era diputado, Juan José Olay Sola, había planteado que el puerto pesquero del Uruguay era La Paloma. Y si bien yo no termino de definirme si es La Paloma, que sí puedo coincidir con algunos operadores de pesca que hablan de que La Paloma tiene sus beneficios, de hecho, bueno, funcionó durante muchísimos años, estuvo la planta procesadora también por allá, no entender la política pesquera del Uruguay. No la entiendo. Bueno, se termina haciendo mil metros de muelle acá. Cuando te reitero, se hablaba en aquel momento de que el puerto pesquero era La Paloma, se termina haciendo mil metros de muelle acá, con una inversión que no sabemos cuánto es el costo final. Porque vos fíjate que arrancó en 90 millones, después fueron 100 y ahora se está hablando de más de 115. Bueno, ahí está el tema del costo. Esa es una de las dudas que queda. Se hablaba de una inversión, en el inicio se hablaba de una inversión cercana a los 90 millones, ahora la inversión parece que supera los 115 millones de dólares por esta construcción. Y ahí Silvia Chebarne, bueno, cuestiona lo que tiene que ver con el lugar elegido. En un momento se hablaba de La Paloma, dice yo no sé si es La Paloma, yo no sé si es acá Capurro, pero no fue discutido suficientemente. Y el gobierno que no estaba a favor de que el puerto se construyera ahí, igual siguió adelante, hizo adelante este proyecto y hoy lo inauguró. Silvia Chebarne, perdóname, Diego, que además es interesante porque ella siempre reivindica su rol de nacionalista. Claro, claro. Entonces, bueno, crítica es de un lugar que no es el más habitual. Exactamente. Silvia Chebarne también plantea una de las críticas que es, y acá hay muchos tecnicismos, ¿no?, que obviamente no manejamos, y qué relevancia y qué consecuencias puede tener eso. En el puerto de Capurro van a entrar, como les decía, buques de bandera nacional e internacional. Y ella decía, en Brasil y Argentina solamente dejan ingresar nacional. Entonces, eso nos puede traer un problema a nosotros, así lo señalaba. Ni Argentina ni Brasil reciben buques de bandera extranjera, y el Uruguay sí. Y ahí nos exponemos a conflictos con nuestros vecinos, porque los barcos que tienen bandera británica, por ejemplo, nosotros los recibimos. Y ese no es un tema menor, ese es un tema de relaciones diplomáticas institucionales. Pero además, se habla solamente de la pesca ilegal, pero no se habla de la pesca no reglamentada. Nosotros extendimos nuestra plataforma continental a las 350 millas. Bueno, hay ahí responsabilidad del Estado respecto de un tipo de pesca que es la no reglamentada. Y eso tampoco se habla. ¿Cuál es el espaldarazo a la pesca que se le quiere dar? Y después, lo más importante, o una de las cosas más importantes, ¿no?, es decir, bueno, ¿fue realmente habilitado este puerto conforme a lo que establece el artículo 85, inciso IX de la Constitución de la República? ¿Pasó por la Asamblea General? Bueno, yo tengo mis dudas al respecto. Las autoridades, el otro día, cuando lo inauguraron, decían, hace 100 años que no se inaugura un puerto. Bueno, por algo es. También es cierto que tenemos, nosotros recuerden que tenemos un sistema nacional de puertos, ¿verdad? Y que de ese sistema nacional de puertos, tenemos tres puertos que no funcionan, y uno que tiene muy poca actividad. Bueno, ahí hace referencia a algunos de los puertos que hay, Fraiventos, por ejemplo, con muy baja actividad. Juan Lacasse, con nula actividad. Paisandú, también con muy baja actividad. Y Salto, que, según me informaban, dejó de funcionar como puerto, es un espacio puerto, digamos, de recreación, que además se le rentaba a la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande, y que estaba incluso hasta exonerado de algunos costos del ANP. O sea... Y como comentabas, Diego, realmente qué poco que se aprovecha todo nuestro territorio marítimo. Es algo que está bastante subutilizado, ¿no? Sí, totalmente. Y bueno, y a esto voy, con que, bueno, es un mundo, por lo pronto, bastante interesante, y bastante, por lo menos para mí, nuevo. Todo lo que... La relevancia. Acá encontraba una nota del observador de Santiago Caro Ross, de cuando era, del 2024, justamente, de hace poco, y la nota se titulaba La pesca uruguaya, crisis nueva, con problemas viejos, y hacía referencia a un auge que tuvo la pesca uruguaya allá en la década del 70, y que luego después tuvo... Se vio un poco sustituida, digamos, por diversas razones que tenían que ver con un sostenido descenso... Perdón. Un sostenido descenso, justamente, de los alimentos ultraprocesados, y, bueno, y poca comercialización en unidades, y que, bueno, empezó a cambiar también la matriz de la exportación, y después hace referencia a que hubo algunas modificaciones, algunos intentos, pero que nunca se pudo revitalizar, digamos, el mercado. Buques viejos, también, esa es una de las características que hace que el mercado no sea bueno. Les propongo escuchar un audio más de Silvia Echebarne, planteando la falta de rumbo en esta política de pesca, y ella decía que es un lugar, en esto de que yo ahora comentaba, la inmensidad del mar, que es un lugar con muchos recursos, y que si se lo explota bien, sería un lugar que podría, según ella, hasta asemejarse, digamos, a lo que nos genera el ganado en nosotros en cuanto a la exportación, que es un lugar con recursos, y recordemos que a Uruguay o a OAS Uruguayas ingresan muchos barcos ilegales a robarnos justamente la pesca, que esa es una de las preocupaciones que hay en el Ministerio de Defensa, y por esto la compra de los dos patrulleros tipo PB, pero más allá de que entran a robarnos y que no podemos controlarlo, tampoco es pesca que nosotros aprovechemos, exactamente. Si el Uruguay quiere darle un espaldarazo a la pesca, bueno, tiene que hacer un plan nacional de pesca, y ese plan nacional de pesca va a decir si necesitamos un puerto o no, para qué tipo de carga, si la flota nacional o la internacional, cuántos barcos vamos a atender, qué cantidad de carga va a bajar, cuánto les vamos a cobrar, si es que les podemos exonerar algo o no, en fin, la planta procesadora, todavía no está claro quién la va a hacer, se va a llamar la licitación, hay interesados, no hay interesados, en fin, muchas dudas, no soy muy optimista respecto de esta inauguración, sigo pensando que el Uruguay adolece de una política nacional de pesca, y entiendo que hay que tenerla, es fundamental poder tenerla, para no seguir desperdiciando un recurso natural que, como lo dije hace un ratito, puede llegar a generar unos ingresos que el Uruguay no puede darse el lujo de perder. Bueno, en términos prácticos, queremos, qué sé yo, armar un cuadro de fútbol, no ponen el estadio, pero, bueno, los jugadores que tenemos son viejos, no nos dan entrenadores, no nos dan herramientas para trabajar, está todo bien con el puerto, pero faltan elementos para que el sector pueda trabajar. Bueno, justamente fuimos a hablar con los trabajadores, hablamos primero con el sector de marino mercantes, en este caso con Pablo Pírez y esto nos decía. Ya en el inicio de la obra nosotros tuvimos dificultades con las empresas adjudicatarias, con la falta de control por parte tanto de las autoridades marítimas como del Ministerio de Transporte, el Ministerio de Trabajo, Hidrografía, la Administración Nacional de Puerto, sobre el personal embarcado para la realización de las obras, que además de no ser nacional no tenía la condición de gente de mar, entonces ahí estaban operando ciertas embarcaciones haciendo perforaciones y pilotajes sin contar con personal marítimo profesional y nacional. Ahí se deriva un conflicto que tuvimos de 92 días de una carpa sindical exigiendo el cumplimiento de la normativa y de los puestos de trabajo que corresponden al personal uruguayo y agente de mar. Luego de lograrlo se comienzan los trabajos y ahí tenemos una segunda etapa que es el tema del costo final de la obra que no hay una transparencia adecuada acerca de los costos finales que sí sabemos que son varias veces la inversión inicial proyectada pero no se transmite a la población con claridad de cuánto estamos hablando del costo final entonces allí vemos como una desprolijidad a la hora de llevar adelante la obra de este puerto. Nosotros vemos este proceso con mucha incertidumbre porque no se ha presentado a la sociedad uruguaya y a los trabajadores que estamos involucrados en las actividades portuarias y marítimas un plan maestro que nos diga hacia dónde vamos y cómo quieren ir entonces se pueden hacer obras sin tornizón que no necesariamente signifiquen un avance en cuanto al desarrollo de la actividad y por supuesto que en particular a nuestro sector de la marina mercante esto lejos de apoyar el desarrollo de la marina mercante que prácticamente está en vía de extinción lo sume en una incertidumbre total. Bueno, este es el sector de marinos mercantes que justamente estuvo presente el día de la inauguración le entregó una carta a la CACEPO pidieron ser recibidos pidieron que era necesario modificar digamos entre comisas algunas reglas del juego para poder mejorar su condición laboral la calle les dijo entiendo el reclamo no comparto la forma yo lo veo de otra forma pero bueno lo estudiaremos y nos juntaremos a discutirlo pero esto más de lo de lo que le pasa a la CACEPO en las inauguraciones y en una inauguración que fue hace un par de semanas es decir a muy poco que termine el gobierno seguramente no pase nada pero fuimos a hablar justamente con los trabajadores que son los trabajadores del mar los pesqueros digamos el sindicato de trabajadores del mar y afines hablamos con Alexis Pintos que también nos señalaba está todo bien está buenísimo el puerto pero seguimos con barcos de hace 50 o 60 años y con eso no podemos trabajar nos parece bárbaro la obra pero también a eso tenemos alguna diferencia en que como manifestamos el día de la inauguración un barco nuevo un puerto nuevo perdón con barcos que en promedio tienen 60 años una flota obsoleta vetusta tenemos en este puerto nuevo ciertas dificultades para el acceso al trabajo que bueno que si bien venimos hablando con las autoridades de ANP y y y en las autoridades de prefectura sobre bueno la posibilidad de nuestros compañeros de buscar trabajo bueno como como es el sistema nuestro que que hoy en día no hay trabajo genio en la pesca es un trabajo este digamos lo que hay son changas por decirlo así porque nos quedó confirmado en el último conflicto este este paro empresarial que hubo de 7 meses donde bueno menos del 15% de los puestos de trabajo eran efectivos dentro de un marco regulatorio que hicieron de una ley promoviendo este a través de la baja de tripulaciones de de mano de obra nacional el interés de que hubiera inversión en la pesca bueno desde el 2020 cuando se prolumó el gasolín hasta el día de hoy no ha habido ningún tipo de inversión nueva en el sector pero entendemos que el Estado a través de esa ley que promulgó de la baja de las tripulaciones nacionales lo que hizo fue ser cómplice de lo que nosotros llamamos la esclavitud que hay dentro del puerto de Montevideo este hoy nos estamos enfrentando a una empresa como es la canadiense Cook que sigue con las mismas prácticas antisindicales y de represión hacia los trabajadores dentro de ellas hoy se encuentra que trae personal extranjero con el fin de hacer lo que nosotros entendemos que es el dumping social que es traer trabajadores de otros países de otras regiones a los barcos de bandera nacional barcos que están con convenios colectivos vigentes con laudos vigentes y pagarle por debajo de lo que cualquier otro marinero en su misma situación ganaría bueno vieja práctica esta la de traer trabajadores de otros países para trabajar en los buques pesqueros hablaban de países como Indonesia países asiáticos generalmente pero había habido justamente en el último tiempo una remitida de trabajadores de Indonesia que habían venido y que vienen en condiciones nefastas y que les pagan mucho menos del laudo que a los trabajadores ayer salió una nota en búsqueda justamente por la crisis del sector y la nota se titulaba el sector pesquero está peor a pesar de los alivios que aprobó el gobierno la reducción de algunos costos fijos y aportes patronales que el poder ejecutivo le otorgó temporalmente al sector no alcanzan para cubrir el incremento salarial y la gremial advierte que a fin de año las empresas podrían volver a tener que parar la flota o sea que es un sector que está muy complicado que tuvo a más de dos mil trabajadores parados es un sector que mueve por eso ahora les decía esto de que nada que es un mundo por lo menos para mí que yo no conozco que no conocemos tanto pero que es un lugar histórico es un lugar con mucho desarrollo donde se juega mucho también por algo vemos que empresas del exterior vienen acá y vienen y quieren adquirir el puerto no en este caso con el buque pesquero porque no le dan los números pero sí en otros aspectos del puerto Alexis también se refirió justamente a esto de cómo se capta a trabajadores de otros países no entendemos por qué se capta a trabajadores de otros porque cuando le planteamos a la empresa el tema del pago de los laudos qué salario van a cobrar esos trabajadores van a cobrar el mismo laudo que está cualquier tripulante de mano de obra nacional y bueno ahí también al presidente del puerto le dijimos y le exigimos en preguntas es decir bueno no puede no puede los tripulantes nacionales andar buscando trabajo dentro del puerto de Montevideo pero sí en el puerto de Montevideo se puede vivir y cuando hablamos que se puede vivir es que no solamente en esta situación de esta empresa sino en otras desde hace mucho tiempo hay tripulantes extranjeros viviendo dentro del puerto de Montevideo como dijimos con contratos largos prolongados en condiciones de total dependencia con la empresa y bueno nos preocupa mucho mucho eso y que hoy sea una nueva remitida a través de eso como decimos que entendemos y consideramos que el Estado lo que quiere hacer es legalizar justamente esa práctica de dumping social de traer mano de obra barata de seguir precarizando el sector y bueno y eso es lo que estamos enfrentando ahora en este puerto Montevideo nuevo y en este puerto Capurro nuevo que bueno que nuestros sindicatos nuestros sindicatos como intercriminal malítima van a combatir porque lo que se está haciendo hoy en día es discriminar la mano de obra nacional con como dijimos la alta desocupación que hay en el sector bueno ahí parte entonces del sindicato y quiero retomar esta entrevista a Alberto Díaz que señalaba en esta entrevista en Somos Puerto que un muelle no es una unidad de negocio y señalaba como dijimos antes y fue parte de la estrategia portuaria seguida un muelle en particular no constituye una unidad de negocio ni lo fue en su momento el muelle C ni lo sería el puerto Capurro para todos aquellos que no entienden esta lógica y buscan la rentabilidad en un determinado espacio como ser un muelle les será difícil comprender algunas inversiones los que piensan que cada muelle debe tener su propia rentabilidad estarían en problemas si les preguntamos cuál es la rentabilidad de cada uno de los muelles que conforman los muelles públicos y por lo expuesto debe quedar claro que el proyecto Capurro fue finalmente generado por la ANP y financiado además con recursos propios y que el módulo de pesca nacional sería el primero en atender parte de las declaraciones en el sentido de bueno si sacamos un problema de descongestionar donde estaban los buques pesqueros en la zona del puerto porque además fueron ocupados por UPM y por otros movimientos que hubo le damos este lugar nuevo pero no tienen barcos nuevos no tienen una lógica estratégica digamos para poder trabajar en un lugar que yo no conozco tanto pero por ejemplo lo siguió a Chaverna y dice que tiene muchísimo para explotar y que si lo explotamos correctamente le podemos sacar muchos recursos Muchísimas gracias Diego Gracias a ustedes Y aguante ese uso Diego te lo están elogiando mucho a cabo Bueno a las órdenes En nada que perder hacemos todo por informar